La Cámara Peruana del Libro presenta la XXII edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, FIL Lima 2017. Fundamental, entonces, trabajar esos temas en relación con lo que me estás planteando, era muy importante. La primera, la primera, la primera, la primera. La primera es que tus conocimientos de lo clásico, Fijote, Maldedón, Figo de Oro, Nicolás, Juan, etc. tienen como una especie de comparsa abstracta, como una suerte de fantasma, muy, muy sólido. Pero el detonante no es el centro del cine, porque lo que he visto, sin que te des cuenta, estás volviendo a leer, todo Marguerite Duras, todo Pérez, todo Bacon, Ver, el cine del siglo pasado, etc., el cine, la época de oro del cine, también hay, tiene esta crisis. Y de pronto, cuando creas, se ven los rastros de ese, de ese momento. Sí, avalados por todo un conocimiento clásico, un conocimiento sólido, pero no vuelves directamente sobre los clásicos, sino como pretendías, como tus clásicos contemporáneos, ¿no?, que son los que realmente quieres conversar de alguna manera, ¿no? ¿Puede ser eso? Bueno, es decir, en todos mis libros está presente, por un lado, siempre el cuerpo, por otro lado, la autorreferencialidad. En cualquier libro que yo escriba, por más que sea un libro como el que acabo de mencionar, que es un libro más bien político, etc., de apreciación de un momento muy importante que estamos viviendo, aparece también lo autobiográfico siempre, como un elemento fundamental. Y dentro del autobiográfico siempre está presente también esto que tú dices, es decir, desde muy niña he cargado un baje cultural muy, muy importante, he sido siempre muy voraz en cuanto a mis intereses respecto a la cultura, realmente a la vida diaria, no solo a la cultura, sino a todo lo que sucede, a los viajes, a la frivolidad, a la moda, etc., todo eso, todo eso se conjuga dentro de mi textualidad. O sea, probablemente, quizás por eso también he sido tan atenta a esa falta de querarquización de redes sociales, porque yo me doy cuenta que yo oscilo de un pensamiento a otro, de un problema a otro, de un elemento a otro, y los voy, hasta que no encuentro algo que los una y que les dé un carácter muy particular y que puedan funcionarse como textos de ficción, no lo logro plasmar. Pero sí, siempre está presente ese mundo excesivamente variado, excesivamente, no sé, muy diferente entre sí. Y a veces lo alto y lo bajo se tocan muy fácilmente, pero siempre acabo reorganizándolo y siempre estableciendo un diálogo con todo ese mundo que ha sido mi base personal, sentimental, cultural, mi digestión literaria, mi digestión como persona. Y eso lo hago pues ya quizás, como lo hacemos yo creo, los que escribimos o los que hacemos este tipo de trabajo, acaba siendo casi inconsciente. Es una forma de elección, afinidades electivas que muchas veces son en parte conscientes y en parte absolutamente inconscientes que lo van guiando a uno y que hacen que haya una recurrencia temática y cierto tipo de formas escriturarias que se renuevan y que al mismo tiempo dialogan con otras formas anteriores que no han estado conviviendo. En el caso del Quijote me preocupé, me parecía que Quijote estaba todo el tiempo sufriendo una cantidad de embates contra su cuerpo y ese cuerpo a pesar de que era un cuerpo molido, golpeado, un cuerpo vapuleado, azotado, perdía dientes, no podía caminar al día siguiente, etcétera, y sin embargo seguía, 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 seguía. Entonces, ¿qué pasaba con ese cuerpo que estaba, que era tan tormentado, tan dañado en la escritura? Y sin embargo era el cuerpo de la escritura, ¿no? Y cómo a pesar de que era un cuerpo que aparentemente en cada aventura perecía, seguía siendo un cuerpo andante. Entonces, eso me pareció muy importante de analizar y lo trabajé. Y luego, después de que vi mi conferencia, hicieron una representación en el teatro de títeres, en donde lo que yo había escrito estaba representado presencialmente, ¿no? Muy concretamente, es decir, que en el teatro, en la representación mucho más directa, más concreta del Quijote, estaba presente lo que yo había trabajado en mi escritura. Me pareció muy interesante esto, ¿no? Sí, no, y descubriste cosas, ¿no? Tu lectura del Quijote, pues la idea esa del cuerpo magullado, pues no estaba muy trabajado, ¿no? Bueno, yo no he leído todo el ejercito sobre Quijote, porque obviamente moriría yo en el intento. Pero estuve en un congreso donde había especialistas en el Quijote y leí muchísimos, no solo leí el Quijote de nuevo con mucho cuidado, sino que leí muchísimos textos sobre el Quijote y no encontré que lo que yo estaba escribiendo apareciese en los textos que yo había consultado o con las personas con las que dialogué en el momento que tuve la conferencia. A la gente le gustó, le pareció interesante, era como un punto de vista poco abordado. A mí me pareció muy importante, me pareció que era también otra forma de hacer ficción, ¿no? Y dialogando con ese cuerpo dañado, excrementicio, vomitado, arañado, porque todo lo que es posible hacer con mi cuerpo le pasa a mi Quijote. Entonces me pareció muy interesante hacer el texto, ¿no? Y como curiosidad, yo sé que de pronto una de tus últimas lecturas, ¿no? O relecturas, fue Marguerite Duras, ¿no? A la cual ya habías leído, todo el mundo ha leído, etcétera, ¿no? Pero de pronto es una lectura voraz, ¿no? O sea, no es una lectura placentera, ¿no? Yo no sé, o qué intentas, ¿no? Porque de pronto voy a leer a la Duras y lees toda la obra, ¿no? Y empiezas a descubrir cosas nuevas, etcétera, y de pronto hay como una especie como de fiebre durasiana, ¿no? Que dura la fiebre durasiana dos o tres meses. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Estás leyendo para algo más? ¿Estás leyendo por placer? ¿Estás leyendo como cualquier persona? No sé. Digo, me pidieron que escribiera yo un texto sobre una obra de Duras que había sido representada por una performancista coreana que vive en Holanda y que había hecho una obra de teatro en un tiempo como de ballet, muy interesante, y en México se había representado en un cenote que es una especie de laguna subterránea que existe en la región de Yucatán, ¿no? Y hay una chica que estaba en una canoa, una vela, casi desnuda, y diciendo el texto. Entonces, para poder escribir mi texto, y que fuera un texto que valiera la pena como prólogo a ese libro, pues decidí que tenía que leer con más cuidado a Duras, aunque la había oído muchísimo. Pero renové mi lectura sobre la Duras y fueron muy interesantes porque aprendí muchas cosas sobre ella y además mi texto también me funcionó mucho porque una forma de relaborar lecturas que habían sido por placer, por ejemplo, yo había visto cuando muy joven una película inspirada en el guión de Duras que probablemente ya nadie ve ahora, pero que fue maravillosa y que hizo época en el cine, que hizo Alain René, que es Hiroshima, mi amor, muy recientemente, bueno, no era tan reciente, pero algunos años después de que se había hecho la bomba atómica en Hiroshima. Y todo esto me había parecido muy impactante, la historia de amor del personaje, había vuelto a ver una película basada en Hiroshima, todo este tipo de cosas me habían preocupado mucho, pero eran como formas de leer, de acercarme a cierto tipo de textualidad por gusto. Pero cuando me piden un texto específico sobre Duras, lo hago por gusto, pero también como una cosa de mucha… Duras es un personaje muy difícil, ¿no? Lo que ella escribe es bastante violento, su historia personal también lo es. Entonces, leerla no es un… causa placer, pero también causa mucha consternación, ¿no? Dolor, si se puede decir, además tiene un texto que se llama El dolor, que me parece maravilloso. Entonces, para poder escribir un texto que valía la pena, me puse yo a trabajar con mucho cuidado a Duras. En un momento dado también me pidieron… siempre leía Pérez, que me interesó mucho, desde que apareció Pérez en el universo francés, yo había estado… estudié en Francia, etcétera, leía yo las revistas, los periódicos franceses, cuando me llegó una reseña del libro de Pérez que ganó el premio Renaudot, o no sé si lo Renaudot otro premio, que era Las Cosas, me pareció muy importante, lo mandé a comprar a Francia, al poco tiempo me llegó un libro que me pareció extraordinario, que es W. Recuerdos de Infancia, que es también de Pérez, es una autobiografía de Pérez, le costaba mucho trabajo hacer la autobiografía, y de repente alguien me dice que por qué no escribo algunos textos parecidos a los que escribió Pérez, que yo también me acuerdo, que a su vez se inspiró a un otro escritor muy importante, que es Joe Brenner, un norteamericano que hizo esos textos pequeños, donde recordaba cosas de su vida y de la vida de los Estados Unidos en un periodo específico. Entonces decidí escribir unos cuantos textos y al escribir esos textos me di cuenta que el libro, que eran cada vez más abundantes los textos y que había, como en el caso del libro que acabamos de mencionar y que está en la imprenta, había una catarata de posibilidades de recuerdo que tenían que ver con Pérez, pero tenían que ver conmigo fundamentalmente y con el mundo que yo estaba viviendo. Entonces volví a leer a Pérez, volví a leer todos los textos de Pérez, pero en un tiempo creé mi propia visión sobre el recuerdo que Pérez había convocado. Entonces en ese sentido, quizás es mi deformación como profesora, como lectora. O sea, esperamos que suceda algo más allá del texto para la performance con esa lectura. Lamentablemente ya el tiempo se acaba y quisiera abrir algunas preguntas. Quedan algunos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, la maestra Margo. Hola Margo. Voy a aprovechar esta oportunidad para exponerlo públicamente. Para mí siempre ustedes han sido una especie de santísima trinidad de la etatura mexicana. Margo, Mario y nuestro querido Sergio Pitor. Yo los conozco mucho, he trabajado mucho con ustedes, he hablado mucho con ustedes, pero la verdad es que nunca he sabido cómo se conocieron. Cómo se engancharon, cómo se leyeron a ustedes, entre ustedes mismos, a ustedes dos. Me interesaría mucho saber esa historia de que Mario se fue de Perú a México, de que Mario, pero nunca supe cómo es el estilo. Lo contesto yo o lo contesto a Mario. Lo dijimos a él. Bueno, hablando de Sergio Pitor, que es uno de mis amigos más cercanos y más extraordinarios, bueno, somos de la misma generación, lo conocí desde que éramos muy jóvenes, no fuimos amigos desde que éramos muy jóvenes, somos muy amigos desde el año 80, por razones coincidimos, nos volvimos uña y carne, viajamos juntos, hicimos miles de cosas, nos leíamos los textos, era una relación muy afectiva, pero al mismo tiempo muy literaria y muy cultural. Entonces viajamos juntos a muchos lugares, compartíamos libros, nos veía los textos, etc. Y bueno, es un amigo que desgraciadamente hemos ido perdiendo, porque ha estado, ha atacado una enfermedad, una apacia que ha sido cada vez más perniciosa y últimamente no se puede hablar con Sergio, no sabemos muy bien si nos reconoce o no nos reconoce, pero seguimos siendo, por lo menos yo y también Mario, muy amigos de Sergio. A Mario lo conocí, como dijo ayer, en un aeropuerto, íbamos juntos, íbamos a una feria de libros en Monterrey, nos presentaron, nos tocó estar sentados juntos en el avión, empezamos a platicar, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, luego nos vimos mucho en Monterrey, y luego lo invité a cenar a mi casa, y desde entonces cenar ahí. Nunca se fue. Y bueno, somos mis amigos y Mario ha aceptado romper un deseo de permanencia en la Ciudad de México por acompañarme aquí en Lima, lo cual le agradezco enormemente, y creo que es un signo de amistad muy, muy prodigiosa, muy extraordinaria, que bueno, que hago público de agradecimiento. Es una venganza porque yo te acompañé a... Es una venganza porque tú me acompañaste a ver a Baranasi, a tirar a los muertos en mi brazo. Gracias, Margo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si hay tiempo. ¿Pues vamos a cenar? Bueno, vamos a cenar, un lonche. Gracias, muchas gracias, Margo. Agradecemos una vez más a Margo Glanz y a Mario Velatín por esta presentación, y los invitamos a nuestra siguiente actividad. Gracias. 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 Gracias.